¡Oye! ¡Oye! En Colombia las venas con las nenas, no le digo las nenas las venas con las nenas Hay una amiga más querida, se llama Bogotena, que es el reino y el peco En Colombia las venas con las nenas las venas con las nenas, no le digo las nenas con las nenas Y otra vueltecita, vueltecita chicas Y eso no pico, bro Rimo pa' ti Muévelo, muévelo, muévelo Vamos a matarte, caballero Rimo, quité, rimo, quité Vamos Chicas Otros, otros, otros Eso, eso Abajo, abajo La chica, la chica Ey, 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 ey De arriba, abajo, con yegua Dos y veintres Mira que sabor ¡Vamos! 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 Ok muchachos